Somos los chicos de Séptimo de la Escuela Salado Corazón de Jesús, los chicos de AIB, y realizamos un diario en las obras de informática y aplicamos todo lo que aprendimos. ¿Quién es la informática? Cristina Warner. El diario se llama Info Séptimo y lo hicimos con todas las actividades que tenemos acá en la escuela y cada grupo se repartió una materia para cada parte del diario. Nosotros quisimos dar a conocer lo que pasa dentro de la escuela, como queriéndote decir, los deportes, la vestimenta, muchas cosas, los viajes, y bueno, quisimos darle a conocer a cada persona de Carlos Pellegrini vendiendo un diario de costo de 8 pesos. Nos dividimos en grupos y cada grupo le tocó una sección, deportes, entrevistas, publicidades, y bueno, así fue todo como nos organizamos. Y dentro de unos 20 días más, un mes, saldrá un nuevo diario que sería la segunda edición. Nos dividimos en distintas materias y todas las materias que trabajaron con nosotros aportaron algo para armar un buen diario. La experiencia fue muy linda, trabajamos mucho y nos dividimos en grupos. ¿Y salieron a la venta también en las calles? 8 pesos el costo del diario. ¿Ustedes tuvieron que juntar publicidades? Sí, tuvimos que juntar las publicidades para ponerlas en el diario. Hubo errores, entonces dentro de 20 días va a salir uno nuevo. Agradecemos a todos los que colaboraron para hacer esto posible. Gracias. Gracias.